El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro salvador Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe Hagamos ya realidad, un reino nuevo de amor Somos testigos de la resurrección Él está aquí, está presente, es vida y es verdad Somos testigos de la resurrección Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar Tú nos reúnes Señor, en torno al caliente y al paz Y nos invitas a ser, la luz del mundo y la sal Gloria y odio y dolor, haremos presente tu paz En cada gesto de amor, María malestará Somos testigos de la resurrección Él está aquí, está presente, es vida y es verdad Somos testigos de la resurrección Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar Son Amします Son Amosition Son Amigu